Bueno, buenas noches. Yo hago poesía, la llamo poesía cacofónica, o sea, poesía malsonante. Son muchos juegos de palabras y bueno, entiendo que a veces se pierde el sentido de lo que hago. O sea, por ejemplo, lo que voy a hacer es, muestra bastante esto de la cacofonía, se llama Época Poca. Y bueno, aunque sea, llévense a la idea general que estoy hablando de nuestra época, porque sé que es difícil seguir. Va. Época Poca. Época Poca, apocada y capada. Época Poca, empacada en pecado. Época Poca de copas y copas, de picos y paco. De a poco, empicada. Época Poca, que pide y que pide. Época Poca, podida y podada. Época Poca, copada de acopios, copada de copias y capas opacas. Época Poca, sin paz, poco a poco. Sin pizca de asco. A sin pocios y pestas. Sin pocios, sin peso. Placer a la pesca. Sin planes en plazos. Sin plaza, a simpleza. Época Poca, de parte sin porte. Época Poca, apurada y parada. Época Poca, parida por todos. Por todos, partida. Por todos, portada. Época Poca, sin ápice ético. De tétricas ética y épica estéticas. De filas cinéfilas, en fílmica mímica. De modas de vida de fatos y famas. Herética era en aras del oro. Sin horas de oro. Sin eras sinceras. Estática ética, sin ética, estética. Patriótica era sin épica flama. Contactos, sin tacto. Conquistas, conquistes. Contextos. Contextos con textos de tóxicos actos. Contextos de acciones sin nexo. Contextos en sintaxis de léxico laxo. Sin texto de acciones de excesos en éxodo. Sin éxodo de óxido y sexo inconexo. Sin máxima praxis de máxima eximia. Es época línea. Es época extraña. Sin soplo sincero. Que supla los ceros. La cera que encera de ceros al ser los seres. Seremos cerillas sin sello. O sello de sillas de usuras al ser. Sin ser que la serie las áreas solas. Sin seres que ensayen. Y ensillen su ser. Seremos serenas, sirenas y lentes. Emplastos de plástico. O rastro de res. Métrica ética. Temple de templo. Plaza a simpleza. Pasto de paz. Gama de ganas. De genes. De gemas. Gama de ingenio. Gana de aunar. Ni fauna de fatos. Ni filas falaces. Ni firma sin forma. Ni farsa triunfal. Ni era barrera. Ni pulso de impulso. Ni tratos con tractos. Ni dardos. A dar. Época. Época poca. Pocada y capada. Época poca. Embacada en pecado. Época poca. Parida por todos. Por todos. Partida. Por todos. Portada. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.